... Siempre es complejo y complicado la primera banda que entra en un festival por varios motivos. Se entra en frío, hay poco público, hace mucho calor, pero bueno, es lo que hay. Esta banda toca la primera, pero podría perfectamente haber entrado en prime time a las 10 de la noche. Lo que pasa, bueno, ha surgido así. A mí me ha llamado la atención una frase, buscándolo a ellos por internet, la frase dice... ...el francotirador de la pureza. Me ha resultado muy extraña porque yo nunca había oído una palabra francotirador, que suena más bien como algo bélico, con la música. Pero luego, escuchándolos a ellos, uno entiende el porqué. Y también lo vamos a entender todo dentro de un rato. Actualmente, Beztegui tiene varios proyectos con diferentes formatos, en acústico y en eléctrico. Es un directo con muchísima pasión y hoy vamos a disfrutar a tope con ellos. Están alrededor de toda la geografía española y se ha reunido quizás con los mejores músicos de blues de toda Andalucía para formar The Hammond Lovers. Vienen en formato de quinteto. Y aquí está este disco, recién salido, bueno, salió el año pasado, el año 2023, calentito todavía. También se puede adquirir allí por el precio de 10 euros. Muchas de las canciones que van a sonar hoy aquí están en este disco. Así que nada, recibamos a la primera banda del Tomate Blues de este año con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Aplausos ¡Gracias! 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 Buenas tardes, muchísimas gracias Vamos a seguir con una rumbita Una rumbita canastera de esas de Nuevo Orleans Se llama She's so cool Oh, babe I'm gonna live this town Oh, babe I'm gonna live this town Don't cry, baby Everything is gonna be right Oh, babe I have to know when I arrive Oh, babe I have to know when I arrive I'm gonna pay my rent Tell me you can have slid up a night I have to know when I arrive Oh, babe guitar solo ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, muy amables. ¿Qué tal suena ahí abajo? Vamos a seguir con un tema, se llama Market Cards. Cartas marcadas, quizás sí. I love my home one more looking to chamelac Heading to Big City let my baby cry I feel so lonely babe I walk around the road, thinking if I can, that could go, yes, I wonder, yeah, I wonder when I'm home, yes, I wonder, babe, the bad life will change my mind. Well, I beat on dream, babe, I lost the reality, I didn't see that comic falling to my knees, I feel so lonely, babe, walking back the road, thinking if I can, that could go, yes, I wonder, yeah, I'm the winning hand, yes, I wonder, babe, the bad life will change my mind. I wonder, yeah, 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 yeah Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias Yeah Muchísimas gracias Vamos a bailar un poquito Hit me One I 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